Muchas gracias amigos por acompañarnos en este tiempo tan especial, donde compartimos la lectura de la Biblia, la Palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Capítulo 14 de Apocalipsis. Dice así la Palabra de Dios. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro miles que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue aliada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, Escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una os aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, Mete tu voz, y ciega porque la hora de cegar ha llegado, pues la miez de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, metió su voz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una os aguda. Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la os aguda, diciendo, Mete tu os aguda, y bendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y bendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, hasta los frenos de los caballos, por 1,600 estadios. 1,600 estadios. Gracias.